¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco de verdad que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha estado sucediendo. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado presentará en los primeros 15 días de noviembre al gobierno estatal un plan hidráulico en el cual se contempla obra pública para retener el agua de lluvia en las zonas altas, mejoramiento de los drenes y fortalecimiento de las plantas de tratamiento. Así lo señaló el presidente de este colegio y secretario de Obras Públicas Municipales, Irán Villeda Rodríguez. La próxima temporada invernal será compleja, por lo que las enfermedades respiratorias podrían registrar un aumento del 50% con respecto a años anteriores, así lo advirtió el secretario de Salud y coordinador general de Servicios de Salud en el Estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro. El encargado de las políticas de salud previó que los meses más complejos serán los de noviembre, diciembre, enero y posiblemente febrero. Sin embargo, garantizó que el sector salud queretano se encuentra preparado para atender contingencias ya que sostuvo existe cobertura total de medicamentos. Y debido a la falta de espacios para desarrollar la carrera de medicina, mentes brillantes terminan migrando a otras instituciones u otras carreras. En el caso de los estudiantes, por lo que es necesario reforzar la matrícula de alumnos en las diferentes facultades de medicina en el Estado, señaló el secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro. Durante su participación en la ceremonia con motivo del Día del Médico, en la que se entregaron 22 reconocimientos a médicos destacados por su labor en el cuidado de la salud, Gobera Farro aseguró que es necesario realizar trabajos conjuntos para atender esta problemática en el sector salud. Se está llevando a cabo la planeación y gestión de recursos para los proyectos en obra pública y desarrollo urbano que se realizarán el próximo año en el Estado de Querétaro, siendo los municipios de la sierra prioritarios, señaló la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas. Afirmó que este jueves se reunió con alcaldesas de los municipios serranos y se plantearon proyectos que requieren sus demarcaciones enfocados a su vocación y a la planeación. El gobierno del Estado de Querétaro no ha recibido notificación alguna para que exfuncionarios estatales o del municipio de San Juan del Río sean llamados a declarar ante autoridades federales, luego de que la PGR confirmó que Joaquín, el Chapo Guzmán Loera, voló en una avioneta desde territorio sanjuanense al Estado de Sinaloa. Así lo señaló el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, quien reiteró lo dicho por el Procurador General de Justicia, Alejandro Echeverría Cornejo, en el sentido de que las investigaciones en torno a este caso son competencia exclusiva de las autoridades federales. Por lo que dijo, son estas las que también indagan el tema de la pista clandestina, desde donde el narcotraficante abordó la avioneta tipo Cessna para llegar a Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Gendarmería, el Ejército Mexicano, autoridades de Querétaro, Pedro Escobedo, San Juan del Río y las empresas Ferromex y Kansas City ya sostuvieron una primera reunión de trabajo para coordinarse en el combate a robos a vagones del tren, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres. A través de la evaluación y control de confianza, fueron evaluados de forma sorpresiva con pruebas toxicológicas, 370 elementos policíacos de la Corporación del Municipio de Corregidora. El alcalde, Mauricio Curi, aseguró que con estos exámenes se da garantía a la ciudadanía de que cuentan con activos capacitados para su desempeño, así como para la portación de un arma. Pese a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONNAN, suspendió los trabajos para declarar a Peña Colorado como área natural protegida, el delegado de la CEMARNAT, Óscar Moreno Alaniz, aseguró que hoy en día existe la intención y la voluntad de que esta zona siga siendo un área de conservación y protección. Se construirá el próximo año el puente peatonal en el kilómetro 4.7 en el libramiento surponiente del municipio de Corregidora. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Bucio Reta. Detalló que se encuentran en la gestión de recursos ante la Federación y el Estado, además de que el municipio también va a contribuir. Señaló que la administración municipal pasada dejó un proyecto ejecutivo de este puente, el cual está siendo revisado para verificar su contenido. Por unanimidad, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, en el que los ejes rectores serán Ciudad Segura, Ciudad Humana, Ciudad con Desarrollo, Ciudad Compacta y Gobierno Abierto. Este plan fue presentado por iniciativa del alcalde Marcos Aguilar Vega y este fue realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro con base en la consulta ciudadana que llevó a cabo. El Estado y los municipios de Corregidora y Amealco colaborarán en la vigilancia del proceso electoral que acaba de iniciar en Guimilpan, así lo aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, quien indicó que si se pide vigilancia para los candidatos, se analizará cada solicitud. Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. Por cierto, el portal de Excelsior está informando que comparece Hillary Clinton en el Congreso de Estados Unidos por ataque en Benghazi. La exsecretaria de Estado aseguró que la diplomacia tiene riesgos inevitables y no puede hacerse desde Bunkers. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo Corte Informativo.